Hola amigos, me encuentro en Nidham Park, aquí en Halifax, Nova Scotia y hoy vamos a hablar sobre qué tan preparado se encuentra Canadá ante un eventual ataque nuclear y vamos a visitar un búnker aquí en Nova Scotia, el único búnker que se encuentra en la provincia y que era propiedad del gobierno canadiense y fue utilizado por la OTAN también, así que acompáñenme Hoy me encuentro en Dever, Nova Scotia y me encuentro junto a Marco, un mexicano que vive aquí en la ciudad de Halifax desde hace seis meses, bienvenido Marco Muchas gracias Jorge, estamos aquí a punto de buscar el Diffen Bunker, que es uno de los únicos búnkers que hay aquí en Nova Scotia y pues vamos a explorar Desde hace varios años algunos países hostiles a Estados Unidos han venido realizando ensayos nucleares Recientemente Rusia ha probado con éxito misiles balísticos hipersónicos, el último de los cuales fue hace menos de dos semanas Capaces de llevar 16 ojivas nucleares y según expertos son indetectables Y no hay sistema antimisiles capaz de interceptarlos Enviando con estos ensayos el mensaje que un ataque nuclear no es algo irreal Los fantasmas de la Guerra Fría parecían haber desaparecido Sin embargo desde 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, una Corea del Norte cada vez más amenazante, una China con hambre imperial y el deseo de tomar por cualquier medio a Taiwán y ahora la invasión por parte de Rusia a Ucrania y la guerra derivada de ella, la amenaza de un posible ataque nuclear y el comienzo de la tercera guerra mundial es cada vez más fuerte ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Canadá? Pues es aquí donde esta pregunta comienza a tener sentido, ya que Canadá forma parte de la OTAN y aunque esta nación tiene fama de país pacífico y neutral, nada más alejado de la realidad Canadá ha participado en todas las guerras en las que el Reino Unido y los Estados Unidos han estado involucrados, desde la primera guerra mundial hasta la invasión de Afganistán e Irak y hace poco participando activamente en el entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas después de la anexión de Crimea por parte de Rusia El país no solo ha sancionado al gobierno ruso, sino que además envió tropas a Polonia Rusia por su parte incluyó a Canadá en una lista de países hostiles, junto a los Estados Unidos, Reino Unido, los países miembros de la Unión Europea, entre otros ¿Podría Canadá convertirse en el blanco de un ataque nuclear por parte de Rusia? Pues este es un tema en el que se ha pensado poco, desde que terminó la Guerra Fría hace más de 30 años En un artículo publicado en el periódico canadense The National Post, publicado en octubre del 2017, se abordó este tema En él se cita otro artículo del New York Times, sobre las declaraciones del senador republicano Bob Corker, que dijo que temía que Trump estaba poniendo en peligro a los Estados Unidos Lo estaba poniendo en el camino a la Tercera Guerra Mundial En el mismo artículo se menciona que el comité del premio Nobel señaló su preocupación días antes al otorgar su premio de paz a la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares Amigos, me encuentro aquí en el DFM Bunker Es un bunker que el gobierno de Canadá utilizaba durante la época de la Guerra Fría Para, en caso de un ataque nuclear, el primer ministro y las autoridades del gobierno de Canadá Poder resguardarse aquí en caso de un eventual ataque nuclear Aquí podemos ver la entrada principal, ahora les voy a mostrar Y delante mío, detrás de la cámara, está la pista de una antigua base militar que detenía la Real Fuerza Aérea Canadiense durante la Segunda Guerra Mundial El búnker tenía capacidad para 350 personas, entre ellas, como les decía el primer ministro Dicen las personas que están reparando el búnker que todavía todo se encuentra perfectamente como lo dejó el gobierno en aquella época, en los años 70 Bueno, en 2017 ya se hablaba del temor de un ataque de Corea del Norte a Canadá Sin embargo, hoy la amenaza silenciosa proviene del país con el arsenal nuclear más grande del mundo, Rusia Canadá es una nación que no tiene armas nucleares realmente Ha tardado mucho en tocar el tema, pero esto no significa que no haya motivo de alarmas En realidad, durante una sesión informativa de cuatro horas en septiembre de 2017 A cargo de expertos del gobierno canadiense, el ejército, la academia, los parlamentarios del Comité Permanente de Defensa Nacional Escucharon un mensaje simple pero sobrio, es solo cuestión de tiempo Antes de que Corea del Norte desarrolle un arma nuclear, un misil balístico armado capaz de llegar a América del Norte Eso dijo en ese momento Stephen Burt, subjefe de inteligencia de defensa Y Canadá estaría esencialmente indefenso si se lanzara tal misil James Ferguson, director del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad de la Universidad de Manitoba Testificó frente al Comité Permanente diciendo Solo nos toca arrodillarnos y comenzar a orar Estamos ahora en la cima del Diffen Bunker Es un bunker que está a una hora de Halifax y a 10 minutos de Truro Aparentemente, de acuerdo a lo que nos comentaron las personas que están trabajando aquí Es uno de los únicos dos bunkers funcionales en todo Canadá Todavía tenemos que verificar la información, pero aparentemente así es Este bunker está siendo adaptado para ser más una atracción turística que un bunker funcional en realidad Y bueno, como Enrique ya les platicó, se hizo en 1940 y tanto Durante la Guerra Fría y en 1970 dejó de funcionar completamente Y ahora propiedad privada de una persona Lo único triste o lamentable es que no podemos entrar al bunker como tal porque no está en funcionamiento Lo están reparando por ahora y parece ser que es a finales de mayo o principios de junio Que comienzan a darle entrada a los turistas para que puedan conocer el interior En internet estuve averiguando y cuesta 10 dólares la entrada para una persona para hacer el tour Exactamente, así que si quieren yo les voy a dejar en la descripción del video el sitio web del bunker Se llama Enter the Bunker, el sitio web Y ellos decían que están haciendo minado de criptomonedas y NTF Estamos aquí en la entrada del bunker La verdad es que yo no conocía nada de esto hasta que Jorge me invita y nos ponemos a investigar La historia del bunker es fascinante Hay muchísimo contexto detrás de todo esto Pero bueno, ¿qué pasa si cae una bomba en el waterfront de Halifax? Las personas que van a estar en el punto cero de la explosión hasta los 500 metros de radio Van a sentir, van a ver un flashazo, van a sentir un poco de escoso en la piel Y luego se van a desintegrar completamente Entonces no van a sentir absolutamente nada De 500 metros a un kilómetro de radio La radiación ionizante, lo que no mate, le va a dar cáncer Como al 15% de los sobrevivientes Va a ser una muerte lenta y dolorosa Ya más allá de eso, la fuerza de la explosión ya no tiene que ver con radiación ionizante Va a tumbar edificios, va a tumbar casas Muchas personas morirían ahí Estás un poquito más seguro, más allá de los 3.7 kilómetros, 4 kilómetros Es cuando ya tienes más probabilidades de sobrevivir Sin que te llegue la radiación ionizante Y sin que te toque algo de la explosión Pero básicamente Halifax se convertiría en un lago más de Canadá En 2017 ya se hablaba del temor de un ataque de Corea del Norte a Canadá Sin embargo hoy la amenaza silenciosa proviene del país Con el arsenal nuclear más grande del mundo, Rusia Canadá, una nación que no tiene armas nucleares Ha tardado mucho en tocar el tema Pero eso no significa que no haya motivo al arma Durante una sesión informativa De cuatro horas en septiembre de 2017 A cargo de expertos del gobierno, el ejército y la academia Los parlamentarios del Comité Permanente de Defensa Nacional Escucharon un mensaje simple pero sobrio Es solo cuestión de tiempo Antes de que Corea del Norte desarrolle un arma nuclear Un misil balístico armado capaz de llegar a América del Norte Dijo en ese momento Stephen Burt, subjefe de inteligencia y defensa Canadá estaría esencialmente indefenso si se lanzara tal misil Y para James Ferguson, director del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad De la Universidad de Manitoba Quien testificó frente al Comité Permanente diciendo Solo nos toca arrodillarnos y comenzar a orar Pero este y otros expertos están de acuerdo De que una guerra global de aniquilación total Como se tenía durante la década de 1980 Realmente es poco probable Sin embargo, tal ataque nuclear sería devastador Pero, ¿cuáles son los planes de Canadá en materia de defensa En el evento de un ataque nuclear? Realmente la probabilidad de que una ciudad canadiense sea un objetivo En el caso de un ataque nuclear es discutible Según John Clearwater, analista militar Dijo que Corea del Norte no querría desperdiciar Una de las pocas ojivas nucleares Cuando su verdadero enemigo realmente se encuentra al sur de la frontera O sea, en Estados Unidos Y aunque un misil balístico intercontinental Realmente necesitaría pasar sobre Canadá Para alcanzar un objetivo en el centro o en el este de los Estados Unidos Él no ve mucho riesgo de que pueda caer por error en Canadá Aunque los militares canadienses trabajan junto con los estadounidenses Para detectar misiles en la sede de NORAT En Colorado Springs Los militares canadienses no son parte de las decisiones Sobre si derribar un misil entrante Para algunos analistas En caso de un ataque, Estados Unidos no defendería a Canadá Ya que en 2005 el entonces primer ministro de Canadá, Paul Martin Se negó a participar en el sistema de defensa contra misiles balísticos De Estados Unidos Desarrollado para hacer frente a la amenaza Que representan para América del Norte Los estados rebeldes con armas nucleares Y no tan rebeldes Porque Rusia también no es rebelde Según Pierre Santarnoff Comandante adjunto del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte En 2017 La suposición de que Estados Unidos Intentaría derribar cualquier misil Ya sea que se dirija a Houston o a Ottawa Es errónea La actual política estadounidense No es defender a Canadá En el calor del momento El Comando de Estados Unidos Podría ir en contra de la política Pero sería enteramente una discusión Y una decisión de los Estados Unidos A la luz de la negativa de Justin Trudeau El primer ministro de Canadá A comprometerse a participar en el programa de defensa Contra misiles balísticos de Estados Unidos Canadá está Y parece destinado a permanecer indefenso Ante un ataque con misiles balísticos Y ustedes se preguntarán ¿Pero qué ciudad canadiense podría ser golpeada Por un eventual ataque nuclear por parte de Rusia O cualquier enemigo de Estados Unidos y Canadá? Antes de acabar con Ottawa La capital canadiense Sería muy probable El ataque a una ciudad como Vancouver O como Halifax Ya que no es un secreto Que en estas ciudades canadienses Se encuentre tanto la flota naval del Pacífico Como la del Atlántico respectivamente Además de los astilleros militares Y son además Los puntos de paso Tanto al continente asiático Como a Europa Y juegan un papel importante En la defensa de la nación Según el sitio web The Nuke Map Un ataque con una bomba De 150 kilotones Sería capaz de matar Más de 16 mil personas Y dejar heridas A más de 55 mil ¿Y cómo reaccionar En caso de un ataque nuclear? Pues una explosión nuclear Crearía una onda expansiva Y un pulso térmico Que mataría A todos los que se encuentran En las intermediaciones En cuestión de segundos Para esa ojiva De 150 kilotones Un radio de varios kilómetros Más allá de la zona de explosión El mayor riesgo sería El polvo Y los escombros radioactivos Que caerían al suelo Poco después de la explosión No habría tiempo Para superar eso Como máximo Las personas tendrían Una advertencia De 10 a 15 minutos Por lo que las personas Necesitarían refugio Idealmente bajo tierra Como en un búnker O en los pisos intermedios De un edificio alto Lejos de las ventanas Muchachos Pues lo único Que realmente Podríamos hacer Sería Como dijo el señor Ferguson El de la universidad de Manitoba Arrodillarnos Y comenzar a hablar papá Porque no hay más El gobierno canadiense No tiene un plan real En un caso de esta naturaleza Ya que lo veían O quizás lo siguen viendo Poco probable Aquí en Canadá Nadie se preocupa por eso La guerra en Ucrania Se ve lejos Y seguramente Si hablan de eso públicamente Se crearía realmente Un pánico De épicas proporciones Pero les dejaré un enlace Les voy a dejar un enlace En la descripción del video A un sitio web Del gobierno de Canadá Que dice Que hacer en caso De un ataque nuclear terrorista Déjenme realmente En los comentarios De lo que piensan ustedes ¿Creen que Rusia Se decidirá realmente Hacer un ataque nuclear Y con ello Iniciar la tan mencionada Tercera guerra mundial? Y el 6 de diciembre De 1917 En Halifax Tuvo lugar Uno de los eventos Más trágicos En la historia de Canadá La explosión de Halifax Que fue una de las Explosiones artificiales No nucleares Más grandes de la humanidad Esto sucedió Por el choque De dos barcos En la bahía de Halifax El carguero francés SS Montblanc Y el barco noruego SS SMO Esta explosión Causó la muerte De casi dos mil personas Y dejó heridas A más de nueve mil Y tuvo casi el mismo Poder destructivo Que la bomba nuclear De Hiroshima Causando la destrucción Casi total de la ciudad Un ataque nuclear En esta época Sería aún más devastador Bueno amigos Estoy en Needham Park Este es un parque En memoria De las víctimas Que perecieron Durante aquella Explosión de 1917 Era un 6 de diciembre Y era invierno Había caído Muchísima nieve Y dos barcos Que se encontraban Aquí frente a esta bahía Explotaron Uno de ellos Tenía muchos explosivos Que llevaban Para la participación De Canadá En la primera guerra mundial No soy un experto Historiador Pero lo cierto Es que estos dos barcos El barco francés Y el barco noruego Se encontraron Allí de camino Y uno de ellos No respetó La vía marítima Que le conseguía Para entrar allá A la bahía Y lo que hizo Fue explotar Uno de ellos Tardó un buen tiempo En que todo esto Hiciera la conflagración Que hubo Y el poder destructivo Fue inmenso Y bien amigos Desde aquí Desde Enter the Bunker Me despido de ustedes Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Por favor Déjenme un me gusta Por favor Compártalo Dejen algún comentario Si tienen algún comentario Sobre esto Y díganme también Si en sus países Hay algún bunker Si lo hay Déjenlo también Para saberlo Y suscríbanse Si no No lo han hecho Hasta un nuevo video Bye